En Morelos, la sociedad está aterrorizada por la violencia y la inseguridad. Esto le dijo el politólogo e investigador Sergio Aguayo al secretario de Seguridad y Participación Ciudadana del Gobierno Federal, Alfonso Durazo, durante su participación en el seminario sobre violencia y paz que se llevó a cabo recientemente en el Colegio de México. Ahí Sergio Aguayo advirtió que lo que pasa ahora en Morelos es algo similar a lo que sucedió en Coahuila y Durango entre 2007 y 2011. Un retraimiento del Estado. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este miércoles que se dialogue sobre el tema de las solicitudes de desaparición de poderes en los estados de Veracruz, Tamaulipas y Guanajuato. Y que estos mecanismos, el de la desaparición de poderes, deben usarse sin tintes políticos. El pasado martes el grupo de Morena en el Senado solicitó desaparecer los poderes en Tamaulipas y Guanajuato luego de que los senadores del PAN hicieran lo mismo pero para el estado de Veracruz. El presidente Donald Trump está en problemas. La lideresa de los demócratas en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció el inicio del impeachment, el cual llega como una acción de los opositores a la administración Trump tras las revelaciones de que el presidente Trump habría presionado al gobierno de Ucrania, a su homólogo Volodymyr Zelensky, a investigar al ex vicepresidente Joe Biden y a su hijo Hunter Biden. Apenas el lunes, Trump había negado las acusaciones y además alegó que como vicepresidente Joe Biden presionó a Ucrania para que despidiera a su fiscal general en 2016 con el fin de detener una investigación a una compañía relacionada con su hijo, con Hunter Biden. Por lo pronto, Trump ya enfrenta un serio problema legal. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, ahora están exigiendo que se elimine los consejos de participación ciudadana para que la CENTE sea quien maneje los recursos de mejoramiento de las escuelas. Eso se dio a conocer luego de que se reunieron, se reunió el secretario general de la sección 22, Eloy López, con el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, y fue ahí donde se le exigió a los legisladores la eliminación de los consejos de participación ciudadana. El juzgado 5 de distrito en materia administrativa informó que el próximo viernes se va a llevar a cabo la audiencia incidental en la que se va a resolver si se adopta o no la invocación del criterio de instalación estratégica con la que se va a definir si se cancela o no la construcción del aeropuerto de Santa Lucía en el Estado de México. Esto luego de la solicitud de la Secretaría de la Defensa Nacional para dejar sin efecto la suspensión definitiva que se le concedió al colectivo No Más Derrochas. Y las autoridades del gobierno mexicano obtuvieron nuevos datos que podrían ayudar a saber el destino de los 43 normalistas desaparecidos hace 5 años ya en Ayotzinapa y por eso han iniciado una búsqueda en un basurero distinto al que concentró en un inicio la atención de todos los investigadores. Ángela Buitrago, abogada colombiana, integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que da apoyo técnico al gobierno actual en las investigaciones, le dijo a la agencia de Associated Press que el nuevo basurero está en el epicentro de la acción tras la desaparición de los estudiantes aquel 26 de septiembre de 2014 y aunque no dio más detalles, indicó que se estima que podrían obtenerse datos relevantes en el lugar. Hasta aquí la información más importante que se ha publicado hasta el momento. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo, le doy las gracias y le invito para que mañana nos acompañe en la edición de Claro y Directo MX en vivo a través de radio y redes sociales. Mientras tanto, que tenga muy buena noche. Soy Roberto Díaz Guerrero. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX. ¡Gracias!